... ...nos vamos ahora con nuestra compañera Lucía Stazamora... ...atención, con la última hora del crimen de Adolfina y de su hija... ...hoy Lucía hemos conocido detalles de cómo Raúl hizo desaparecer los cuerpos de ambas... ...y sorprende sobre todo la brutalidad por un lado y la frialdad por otro. Sí, de hecho la policía baraja diferentes hipótesis, entre ellas una... ...y es que el crimen se podría haber cometido el pasado 29 de junio... ...en la propia casa de la víctima... ...que luego el presunto homicida habría escondido en algún lugar los cuerpos... ...antes de lanzarlos finalmente al pozo de San Vicente de la Cabeza... ...lo que está claro es que los equipos subacuáticos dieron con unos cuerpos en muy mal estado... ...presuntamente el homicida habría utilizado algunos utensilios... ...para hacer que esos cuerpos no reflotaran en el fondo del pozo... ...como por ejemplo piedras para hacer de contrapeso o incluso alambres... ...lo que está claro Roberto es que todavía estamos muy pendientes... ...de saber los resultados de esas autopsias que determinen si finalmente... ...esos cuerpos pertenecen o no a Dolfina y a su hija. Lucía habría reconocido en todo caso que había sido él... ...pero es cierto que utilizó una estrategia que desde el principio no quiso decir la verdad... ...reconoció que era el autor pero dijo que los había escondido en otro punto... ...muy lejano en Madrid era la dehesa de la villa. Sí, es cierto que Raúl Álvarez el presunto homicida habría dado diferentes versiones de donde escondió... ...los cuerpos, en principio parecía que estaban escondidos en dehesa de la villa... ...y de hecho la policía estuvo toda una mañana peinando esa zona... ...pero luego dio una segunda versión cuando la policía se acercaba a revisar... ...a registrar la casa de los padres del presunto homicida... ...y fue allí cuando confesó que estaban esos cuerpos en el pozo... ...y efectivamente dieron con unos cuerpos que como digo estamos esperando todavía... ...a los resultados de esa autopsia para saber si son a Dolfina y su hija de 9 años. Lucía, estamos viendo las imágenes de ese pozo... ...tú fuiste la primera que pudiste acceder hasta ese lugar... ...descríbenos cómo era ese lugar porque tú misma me contabas... ...esto fue fuera del programa que fue muy difícil llegar incluso hasta allí. Sí, de hecho si echáis un vistazo a las imágenes se ve que es un campo bastante abierto... ...y que realmente la policía habría necesitado la ayuda o la colaboración del detenido... ...para dar con los cadáveres porque si no esa búsqueda se hubiera hecho eterna... ...es un sitio bastante amplio y de hecho los vecinos nos comentaban... ...que muy pocas veces se acercan a ese lugar y que efectivamente... ...sin la colaboración del detenido hubiese sido muy difícil. ...dar con unos cuerpos. Una colaboración que llama mucho la atención y viendo esas imágenes... ...vemos que tuvo que retirar esa noría de hierro y que encima además hoy nos enteramos... ...que durante toda esa inspección ocular que finalmente termina cuando encuentran los cuerpos... ...Raúl estuvo completamente frío, dijo que estaban allí pero en ningún momento se puso nervioso. Decimos que ahora mismo ya se le habían practicado las autopsias pero que de momento no tenemos resultados... ...¿sabemos cuándo los tendremos, Lucía? Pues estamos muy pendientes, yo creo que en muy poco sabremos si esos cuerpos pertenecen a ellos o no... ...pero sí que es cierto que ha sido un trabajo complicado porque los cuerpos estaban en mal estado... ...y habrá que esperar esos resultados que como te digo en muy poco lo sabremos. Muchísimas gracias, Lucía. Fíjense porque Raúl confesó esos crímenes como les hemos contado pero quiso evitar por todos los medios... ...que los cuerpos se encontrasen. Por eso mintió sobre el lugar en el que los había escondido. Es la misma estrategia que Miguel Carcaño ha empleado en el asesinato de Marta del Castillo. En este caso no fueron ni una, ni dos, ni tres las versiones que dio Raúl para intentar despistar a la policía... ...como ya sucediera con Miguel Carcaño. Bastó con mentir a los agentes una vez. Él inicialmente indicó un lugar que no era pero yo creo que posteriormente reflexionó y ya sabe cómo funciona la policía nacional. Se derrumbó y finalmente colaboró y señaló dónde estaba el crimen porque las pruebas que la policía había acumulado eran muy importantes. Prácticamente eran concluyentes. Entre otras pruebas las que tienen que ver con el posicionamiento de los móviles. Convendría valorar si el hecho de confesar finalmente pudiera ser, pero esto es una hipótesis, para descargar su conciencia. El caso es que aunque acabó derrumbándose, lo que pretendía era evitar a toda costa que los cadáveres fueran descubiertos. ¿Saben por qué? Bueno, yo creo que como cualquier autor de cualquier hecho delictivo, lo que intenta es eludir la acción de la justicia. Y estamos hablando de que el cuerpo delicto es la prueba principal y objetiva. Miente porque el hecho de que no aparezcan los cadáveres le beneficia, aun habiendo reconocido el crimen. Porque los cadáveres hablan. Y es a través de ellos como se puede llegar a calificar los posibles delitos que se han cometido, pero también... De ese cuerpo se extrae el modus operandi y por tanto la calificación de todos los posibles delitos que ha cometido. Hasta aquí pueden encontrarse similitudes con el caso Marta del Castillo, pero hemos preguntado a la policía y también existe una gran diferencia. Existían directamente pruebas objetivas que directamente le incriminaban al autor. Pruebas objetivas de la víctima. Como pudieran ser restos de sangre, pero hasta el momento en este caso no se dan. Sí se dan características comunes entre algunos perfiles de casos de violencia de género. Es el de un hombre celoso, un hombre extremadamente controlador. La investigación sigue abierta y continúa bajo secreto de sumario. Como hemos escuchado queda por saber qué dicen los cuerpos de Adolfina y Angelis para determinar cómo todo pudo acabar en este lugar y de una manera tan trágica. Y por supuesto, mientras tanto la familia espera desesperadamente los resultados de esa autopsia. Leonardo, la abuela de la niña, siempre sospechó de Raúl. Lo describía como violento, pero también mentiroso. Desgraciadamente no se equivocó. ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Por qué? Es el desgarrador testimonio de una abuela rota de dolor. Leonardo denunciaba ayer que las muertes de su nieta Argelis y de su ex nuera Adolfina podrían haberse evitado. Había denunciado en dos ocasiones los supuestos malos tratos de Raúl, el novio de Adolfina, hacia su nieta, cinco meses antes de que ambas desaparecieran. Eso es lo que quiero justicia, porque sé, porque estoy consciente de que no me la van a dejar. Tiene la culpa el jugado, el jugado, el jugado, más que el propio asesino, porque le dieron tiempo, le dieron muchos meses para que lo hiciera. Leonardo perdió trágicamente a su hijo hace años y esta semana se entera por la prensa de que su nieta, la única conexión que guardaba con él, había sido asesinada junto a su madre. Que no me hicieron caso, no me dieron prioridades, como un caso más tirado ahí, por esta denuncia del 16 de enero. La última vez que Leonardo vio a su nieta fue un día antes de que la pequeña partiera de vacaciones a la República Dominicana para reunirse con su abuela materna y alejarse así de la complicada situación que aseguran vivía en su casa. La niña ha confesado a mi hija y a una amiga que Raúl le chillaba, le golpeaba, le tiraba las puertas del salón. Pero la niña jamás aterrizó allí y Adolfina no acudió a su trabajo y no contestaba el teléfono. Leonardo no dudó, interpuso una denuncia por desaparición. Era ya su tercer intento ante la justicia. Eso no se hace, una niña inocente. ¿Por qué hiciste eso, maldito? ¿Por qué te maldigo, te maldigo? ¿Por qué? Es el rostro de una abuela marcada por el dolor que clama justicia y saca fuerzas de flaqueza para pedir que nadie más sufra semejante calvario.